Esta va para él Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había acercado Lo destrozaba poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las leyes de este mundo ni eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Volví a vivir mi juventud a los sesentas En esos años otra vez mi adolescencia Al confesarlo me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tus leyes me torturaban Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Te enamoré de ti Cuando las leyes de este mundo ni eran mío Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú, volví a vivir mi juventud a los sesenta En esos años otra vez en la adolescencia Al confesarlo me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tus leyes me torturaban Volvió a llorar el corazón que no lloraba Al fin mis labios se mojaron otra vez Ahí estaba mi adolescencia a los cuarenta Beso, 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 beso Otro, 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 otro ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!